Como habíamos ya anticipado, habitualmente los días lunes solemos tomar contacto con cooperativas hermanas, cooperativas de otras partes, de otras regiones, de otras provincias, de todo nuestro querido país, y en este caso, hermanándonos, en merced también al trabajo allí y la producción del portal de las cooperativas, y en comunicación en la mañana con Ángel Echarren, que es presidente de la cooperativa eléctrica de la localidad de Castelli, y bueno, la cooperativa con esta provisión del servicio, y entendemos, y ahora vamos a charlar con él, que hay una ampliación de servicios, bueno, para conocerlos, de aquí te estamos saludando entonces desde la Patagonia, Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, un saludo para ustedes y la audiencia, muy bien, un gusto estar en contacto con ustedes. Bien, muy bien, Ángel, bueno, queremos en este caso siempre conocer sobre el accionar diario, el presente de las cooperativas, pero siempre amerita esto un poco de historia, conocer cómo arranca todo, cómo se está trabajando, y bueno, tenemos aquí, por las características de cooperativa eléctrica, empresa social de servicio, que bueno, debe tener, contarnos desde cuándo están allí en Castelli. Sí, mirá, primero para ponernos en contexto, digo, Castelli es un pueblo que está en la zona de la bahía de San Boronbón, o sea, la boca esa que tiene la provincia de Buenos Aires, nuestro marquista. Sí, marcada boca. Bueno, nuestro límite este del partido es la propia bahía de San Boronbón, estamos en casi mitad del camino de Buenos Aires a Mar del Plata, en la ruta 2, y bueno, somos un pueblo de 10.000 habitantes, con lo cual la cooperativa tiene 4.500 usuarios del servicio eléctrico, es una cooperativa que se fundó en 1956, o sea, ya llevamos bastante, ya estamos por cumplir los 70, cerca de cumplir los 70 años, como toda cooperativa, como todos los pueblos, no es cierto, fue la necesidad de los vecinos de tener un servicio de calidad, de continuidad, un servicio de regularidad, todo lo que pretendemos, que en ese momento, bueno, prácticamente pocos se preocupaban por los pequeños pueblos del interior, las grandes obras del Estado estaban en las grandes ciudades, así que bueno, creo que esa necesidad hizo que los vecinos comenzaran a prestarse el servicio de energía eléctrica, y después la cooperativa, como siempre, como siempre digo, como siempre pasa en todos lados, la propia necesidad también hizo que fuera cubriendo más servicios, y así hoy, a la fecha, nuestra cooperativa tiene el servicio, presta el servicio de agua potable, el servicio de cloacas, tenemos el servicio, o sea, tenemos televisión por cable, tenemos internet, con fibra, todo en la red de fibra del hogar, no solo en nuestro pueblo, sino en un paraje, tenemos un paraje a 5 kilómetros, otro a 45, que también lo tenemos con fibra al hogar, son parajes de 30 usuarios, o sea, una inversión que nadie haría si no es una cooperativa, Sí, no es una cooperativa, exactamente, si es una empresa privada, no lo hace. Correcto, tenemos después un servicio solidario de Cepelio, construimos los nichos, también en el cementerio municipal, tenemos venta de artículos del hogar y materiales eléctricos, tenemos un banco ortopédico gratuito, de uso gratuito para el asociado, y bueno, y estamos hoy por ahí, el mayor desafío que a todos nos convoca, es estar atento al tema de las redes, estamos haciendo redes fibra rural, ya llevamos casi 60, 70 kilómetros de fibra en campo, que esto puede ser de acuerdo también con los vecinos, con los usuarios, no es solo un logro de la propia empresa cooperativa, sino es el ir y vuelta con el usuario. Claro, es muy extenso, bueno, la ampliación del servicio es notoria, ¿desde cuándo ya hay esta diversidad de servicios en la localidad? Mira, nosotros por ejemplo, el servicio de agua fue en el año 78, ya en el 73 fue artículos del hogar y materiales eléctricos, que más allá de lo que muchos a veces se considera, se puede decir que la cooperativa, o lo pueden plantear algún desprevenido o desinformado, no vamos a hablar de malas intenciones, es decir que es una competencia desleal al rubro, ¿no es cierto? Y nosotros, por otro lado, decimos que no, que lo que nosotros hacemos, o sea, nosotros representamos al asociado, y nosotros lo que hacemos es ponerle al asociado un artículo del hogar, lo que hacemos es poner un techo en el precio, o sea, competimos y bueno, las empresas del ramo, en muchos casos, también el asociado a nosotros nos dice, che, el Roberto López tiene más barato que ustedes, bueno, perfecto, si nosotros no competimos con Roberto López, nosotros, este es el mejor precio que nosotros podemos conseguir, comprando en una red de cooperativas, o comprándole a los grandes, a los proveedores, a las empresas, pero bueno, si Roberto López da un precio mejor, ¿quién se beneficia? El mismo asociado de la cooperativa, que es el usuario, o sea, que todo cierra, y bueno, y así se fueron prestando los servicios que se dio a partir del 2006, las cloacas, ya en el año 98, comenzamos a prestar el servicio de internet, cuando era la dial app, claro, muy incipiente, muy, muy nuevo dicho, dial app, incluso fuimos los primeros en la zona, porque nosotros, nosotros ni siquiera, esto dimensiona lo que es el lugar de Castelli, o sea, Castelli, el telediscado, el área de telediscado, era de Dolores, o sea, seguimos teniendo el mismo número, el mismo prefijo que Dolores, que es la cabecera regional, lo más conocido, ¿no? Bueno, entonces, como la central telefónica estaba en Dolores, comenzamos a dar en Dolores el servicio dial app, en simultáneo con Castelli, o sea, fuimos la primera empresa, fuera del modem que había, de las, de las grandes empresas, de teléfono y celular, que tenían, ¿se acuerdan del modem ese que se enchufaba en la máquina? Claro. Bueno, nosotros, los servicios dial app, fuimos los primeros, o sea que, es un orgullo también, en la zona, haber dado a generar Belgrano, a Pila, a distintos pueblos, hasta que después, bueno, ya después se abrió esto más, y bueno, que hemos quedado dando en nuestro, en nuestro partido, ¿no? Claro, pero siempre atentos a las inversiones, y a dar un buen servicio. Bien. Castelli, ¿qué cantidad de habitantes tiene aproximadamente ahora? 10.000, por el último censo. Ajá, pero bueno, somos un, sí, sí, con un pueblo chico, claro, yo creo que, pero no somos, yo por eso cuando, cuando cuento lo nuestro, no quiero quedar como el, o sea, porque por ahí algún cooperativista puede decir, ¿qué inventaron? Si somos muchos, y es cierto, creo que lo, lo importante de esto es, reflejar, que somos muchos los que hacemos lo mismo en distintos pueblos, y pueblos que si no subiéramos las cooperativas, a los que le sacaron el tren, entonces serían pueblos fantasmas. Sí, absolutamente, absolutamente. O sea, resistieron gracias a la cooperativa eléctrica, que estuvo presente, y que, y que hacemos nosotros, por ejemplo, tenemos un salón de usos múltiples, cuando se hace una nueva sede social, es un salón que no se alquila, se presta a toda la institución de bien público, o sea, viene un laboratorio, que quiere hacer una reunión para, para veterinarios, lo que sea, no lo alquilamos, no lo prestamos, es solo para uso social y comunitario. O sea que, bueno, son todas cuestiones que a veces no, cuesta hasta dimensionarlas del propio, el propio usuario. Claro, claro, a veces la comunidad, ¿no? A veces, este, no, no se termina de dimensionar, que en este caso, por lo que nos estás contando claramente, además de la, de la gran cantidad de servicios justamente que prestan, que inicialmente, lo eléctrico, el servicio eléctrico, pero es mucho más, indudablemente, estás hablando de una, de una, este, agrupación, de una, este, de una entidad que tiene un, un peso importantísimo allí, en toda la comunidad, en todo sentido, no solamente, digamos, para, como prestadores de un servicio, ¿no? Sí, y, y creo, mirá, que una, una cuestión que omití, decirte, porque es muy importante para nosotros, en esto de los desafíos, que uno habla del futuro, pero el futuro es ayer, o sea, ya no, o sea, puede ser, el futuro depende de, de la disponibilidad financiera que tengamos, ¿no? Claro. Pero el futuro ya está, por ejemplo, en generación de renovables, nosotros hemos, ya el año pasado, hemos comenzado, a hacer uso de un molino, lo hicimos por obra propia, o sea, contratamos con una empresa nacional, tenemos un molino de un mega y medio, un molino eólico, que lo tenemos en la zona de la bahía de San Borbón, que genera, prácticamente, el 15% del consumo del pueblo, entonces, bueno, son todas cosas, que bueno, que la podés hacer, de acuerdo, a cómo estés financieramente, porque las operativas estamos, en momentos muy malos, o sea, hay una, por ahí hay una contradicción, que el usuario paga, muy alto costo, de energía, y, y en ese componente tarifario, es muy poco lo que le queda para la distribuidora, o sea, las operativas estamos con muchos problemas financieros, y eso el asociado no lo sabe, dice, con lo que me cobran, bueno, pero con lo que le cobramos, no es para nosotros, claro, claro, ni siquiera una gran, ni siquiera una gran parte, no, hay que ser consciente de eso, ¿no?, del que servicios tienen un costo que generalmente va en la generación, y en la distribución mayor, la distribución grande. No, por supuesto, lo nuestro es muy poco, y siempre estamos peleando para que nos den el valor de regalo de distribución, que es el poquito lo que queda para que nosotros podamos atender, mantener e invertir, que eso es lo difícil, hasta podemos atender lo mínimo, y cuesta las inversiones, entonces, bueno, es una complicación que a veces, por eso es bueno también que el asociado vaya a las asambleas, informe, ¿no es cierto?, tener una participación, porque el día que no tengamos, yo digo esto es como la salud, a medida que nos vamos haciendo grandes, ¿no es cierto?, cuando sos joven, maltratás el cuerpo, ¿no es cierto?, un montón de cuestiones, te crece tanto, ¿por qué no lo cuidé?, ¿no?, y yo digo, el día que no tengamos una cooperativa en un pueblo, y que venga una empresa que solo tenga su ánimo de lucro, ahí nos vamos a dar cuenta que deberíamos haber defendido y cuidado a la cooperativa, la cooperativa en todo sentido, la digo como empresa de la economía social, sea de servicios, sea telefónica, sea de consumo, de crédito, bueno, siempre tiene un plus, el pertenecer al sector cooperativo, entonces creo que eso el vecino tiene que valorarlo, con los defectos y virtudes, y las cuestiones que pueden objetar, por ahí a veces hasta como el tino, ¿no es cierto?, y a veces quizás está justificada, bueno, pero hay que hablarlo, y es una empresa donde me escuchan y soy parte, incluso para quejarme. Exactamente, teniendo en cuenta que el origen de cooperativa es otro, justamente las asociadas de asociados somos los dueños de las cooperativas, en este caso también, a veces cuesta comprender, nosotros bueno, integramos la cooperativa de trabajo, ahí es mucho más claro y notorio, pero las cooperativas de servicios también lo es, a veces cuesta apropiarse del todo, ¿no? Por supuesto, mirá, nosotros hacemos el balance social cooperativo, este año, ahora vamos a poner a consideración la asamblea, va a llevar a cabo en octubre, vamos a poner el quinto balance social, y realmente eso dimensiona todo lo que la cooperativa hace por la comunidad, que ninguna otra empresa, nosotros escuchamos hablar de la responsabilidad social empresaria, bueno, la responsabilidad social empresaria para nosotros es innato para las cooperativas, no necesitamos decir, hacemos esto para quedar bien, lo hacemos por convicción, por principios, por valores, no hay institución, en un pueblo, digo, en el caso nuestro, instituciones que te piden colaboración, la cooperativa dona a fin de año toda, por ejemplo, todos los egresados de los jardines de infantes reciben la medalla y el diploma, eso se lo entrega la cooperativa, para todo, sea privado, sea público, o sea, todos reciben el mismo diploma, y después se lo llenan cada escuela, ¿no? pero todos reciben lo mismo de la cooperativa, entregamos útiles a principios de año, colaboramos con los bomberos, con distintas instituciones, bueno, eso lo podés medir en un balance social, porque excede lo económico, un club te pide una grúa para cambiar la luz de la cancha de pádel, bueno, el club, bueno, obviamente es una colaboración, pero esa grúa, el costo de la propia grúa, más la hora hombre, más el costo de uso de una grúa, bueno, ese club debería pagar hoy dos personas, con un camión grúa, con todo, un dinero, a cualquier empresa privada, un dinero altísimo, una cooperativa va y parece que, y va a la cooperativa, me mandó a los muchachos, bueno, eso, en un balance social le damos valor, le damos, lo mensuramos económicamente, entonces, es decir, nuestra colaboración, costo cero para las instituciones fue de tanto, bueno, y ahí empezá a ver todo lo que queda en el pueblo, todo lo que queda, o sea, que no es que solo pago un servicio, o sea, cómo me vuelve, no solo en servicio, sino también en distintas cuestiones, que hacen una mejor calidad de vida comunitaria. Absolutamente. Bien, Ángel, nos ha gustado mucho conocer, tener ahí parte, por lo menos ahí, un fragmento, digamos, de la historia, del presente, de la cooperativa, allí, para conocer, y para también ponernos en contacto de realidades, de aquí, en nuestro país, si bien otras provincias, en una misma situación económica y social, en el país, en este momento, así que, un gusto, poder haber hecho este contacto, y seguramente tendremos algunos, en cualquier momento, próximos, para seguir conociendo cómo trabajamos, ¿sí? Bueno, les agradezco el gusto para mí, siempre compartir, yo digo esto, de que necesitamos ser bien reconocidos, reconocidos recíprocamente, digo, transversalmente en el movimiento cooperativo, o sea, somos todos acá, no hay cooperativas de primera, cooperativas de segunda, el movimiento cooperativo, es muy fuerte en la Argentina, trabajo, seguro, farmacia, consumo, bueno, servicios públicos, ¿no es cierto? Todos los servicios públicos, tenemos telefonía, internet, gas, bueno, realmente, hacemos muchísimo, en el país, y estamos invisibilizados, entonces creo que lo mejor en esto, poder ya entre nosotros reconocerlo, y que nuestras comunidades también lo valoren, y que sepan que es una forma, o una de las mejores formas de hacer economía, ¿no? Donde todo vuelve a la comunidad, así que bueno, un gusto y un saludo a tu audiencia también. Muchas gracias, Ángel, un abrazo, hasta la próxima. Adiós, chau, chau. Ángel Echarren, presidente de la Cooperativa Eléctrica y de Otros Servicios de la localidad de Castelli, en la provincia de Buenos Aires, aquí en nuestro espacio, hermanándonos las cooperativas.